Vuelven a rugir los motores, décima competencia internacional de motocross Tulcán, con pilotos nacionales e internacionales, no faltes. Este 16 de noviembre a partir de las 11 horas en la pista de motocross, un evento totalmente gratuito. Categorías, novatos, chinas, mecánica nacional, preexpertos, libres, ejecutivos más 45, niños, 65 centímetros cúbicos y 50 centímetros cúbicos. Queremos hacerles una cordial invitación para que asistan a las carreras de motocross. ¡Ahí estaremos! Un evento garantizado por Monster Motoclub Tulcán, Auspician, Licoram, Prefectura del Carchi y Canal Visión.